José Antonio Aldrete, especialista en medicina interna con experiencia en investigación clínica. Doctor Víctor Manuel Rangel Porcayo, médico cirujano general, especialista de Doctoralia. Arrancamos el periodismo de vida con el tema de la automedicación. Son delicadísimos los números en México de este tema. ¿Por qué? O sea, ¿qué hay en nuestras venas que culturalmente nos automedicamos? Bueno, nuestro país, antes que nada, le agradezco mucho la invitación a su programa. Nuestro país tiene una tradición místico, mágico, religiosa, en la cual desde hierbas, plantas y todo, la gente suele utilizarlos, pensando que los productos naturales son inocuos. Y bueno, realmente todo esto puede tener interferencia o interacciones con los medicamentos. Y también dicen que de médico, poeta y loco todos tenemos un poco. Entonces, la gente suele no solo autoprescribirse, sino prescribirle al vecino o prescribirle a la persona con la que se encuentra que se tome algo para cualquier malestar que tiene. Entonces, es algo que es desafortunadamente, sumamente común. Y a veces se soslaya la importancia, la realidad que puede tener el tomar un medicamento que le funcione a una persona para una enfermedad, para prescribirlo o recomendarlo para otra persona. Si vamos con el médico y nos receta, ¿cuántos terminamos el tratamiento? La realidad, te lo puedo decir, de los pacientes que llegan a mi consulta, yo creo que unos cinco. Y mira que soy un médico un tanto estricto. ¿De cuántos? Al mes tengo aproximadamente 80 pacientes. ¿Cinco terminan el tratamiento? Somos una cultura muy decidiosa. ¿Me siento bien? Dejo el tratamiento. O, como decía el doctor igual, es que Chonita me invitó a comer y ahí fíjese que me duele el estómago. Ay, pues a mí el doctor me dio tal medicamento, tómatelo. Porque seguramente Chonita tiene más estudios que el médico que me atendió. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Somos una cultura decidiosa. Y entonces dejamos los tratamientos antes porque ya me siento bien. Y este riesgo de automedicación nos lleva también a la resistencia a los antibióticos. No me dejará mentirme, doctor. Ahora, ¿cuántos olvidamos las indicaciones puntuales? Muchísimos. Esto no es privativo en nuestro país. Hay estudios a nivel mundial en donde menos del 40% de pacientes, si hablamos de países en donde se les da el medicamento y tienen vigilancia y todo eso, menos del 40% de la gente con tratamientos crónicos los completa. Muchas veces la caja trae 10 tabletas de antibióticos que le debe consumir la gente y si se siente bien al día 4, ahí la deja. Y cuando se vuelve a enfermar, por cualquier otra razón, ahí quedó el antibiótico y lo vuelven a tomar sin saber si le va a servir para esa misma... ¿Por qué es importante terminar el tratamiento? Si aún con el día 4 o 5 tú te sientes bien, el tratamiento es de 10 días, ¿por qué es importante terminarlo? Por ejemplo, un proceso infeccioso, los antibióticos van a actuar directamente sobre una bacteria, que es donde actúa el antibiótico. Si tú tienes una infección viral, de nada te va a servir este antibiótico, que ese es un problema aparte. Entonces, estos tratamientos llevan un periodo porque es en el que tu cuerpo va a responder junto con el antibiótico para erradicar a la infección. Entonces, si tú no completas este tratamiento de 7, 10 días, 5 días, lo que sea, entonces puedes hacer que las bacterias creen resistencia a ese antibiótico. Entonces, si tú tomabas, ejemplo, amoxicilina para un cuadro de la garganta, que te habían indicado, a lo mejor ese antibiótico después ya no va a funcionar porque esa bacteria ya aprendió cómo defenderse de él. Ah, por eso hay que acabar el día 10 para que la bacteria no resista al medicamento. Exactamente, evitar la resistencia de estas bacterias. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo seguir las indicaciones de los doctores? Yo creo, a veces por los horarios o porque no tenemos esa precaución, ¿no? De decir, el doctor me dijo cada 12 horas, digo, ahora con la tecnología es sencillísimo, puedes poner una alarmita en tu teléfono que te diga, oye, ya te toca el medicamento. Podría, yo creo que es por eso y por el ritmo de vida que llevamos, que es tan acelerado todo el tiempo estamos haciendo cosas que olvidamos tal vez esto. O hay pacientes que definitivo se les olvida el medicamento en casa y les tocaba dosis mientras trabajabas. Entonces, bueno, pues ya me la tomo cuando regrese. Yo creo que es por el estilo de vida que tenemos. ¿En qué momento nos convertimos en un país que se autorreceta? ¿Esto es histórico? ¿Es de nuestras bisabuelas? ¿De dónde viene la autorreceta? La autoprescripción se ha dado desde hace mucho tiempo. Tal vez antes no era con tabletas, pero antes las tabletas son algo mucho más común a partir del siglo XX, pero la gente se ha automedicado desde hace mucho tiempo. Tal vez esto está un poco más en manos de gente que conocía la parte de las recetas magistrales, cómo preparar algo. La herbolaria quizá. Sí, pero en el momento que se empiezan a preparar tabletas y pastillas y que estas se encuentran al alcance de toda la gente, bueno, pues es la parte de la autoprescripción. Ahora, hay que notar que en las cajas de los medicamentos dicen su venta está autorizada bajo prescripción médica. Y en nuestro país muchos medicamentos se venden sin prescripción médica. Bueno, cambió hace poco, ¿no? Cambió hace poco el tema de tener que vender ciertos medicamentos. Ciertos medicamentos con receta, ¿no? Por ejemplo, antibióticos y algunos de prescripción, o sea, obligatoria. ¿Eso ha ayudado? No, yo creo que cuando salió la ley del antibiótico que fue 2010-2011, pensamos que la revolución nos iba a hacer justicia porque el paciente tendría que ir con el médico y el médico le prescribiría lo que a su juicio era el mejor medicamento para esto. Sí, farmacias que abrieron al médico que te está atendiendo todo el día justamente para poder conseguir la receta, ¿no? Pero esto no sirvió porque lo que pasa es que uno da un medicamento que es cambiado por alguien que está en la farmacia, que tiene una bata, pero que no ha visto al paciente y que decide cambiar el medicamento. ¿Cómo que va a haber, por ejemplo? O sea, como dice el doctor, yo le pongo amoxicilina de una marca de la cual sé que tiene una liberación controlada, que el medicamento funciona cada 12 horas. Y la persona que está detrás del mostrador por telepatía, porque no ha visto al paciente, piensa que darle otra marca u otro antibiótico es mejor. Entonces, este cambio de receta también no contribuyó en nada a mejorar la calidad de la atención. Totalmente. Yo pensé que sí, fíjense, pensé que los números del 2010 ahora eran benéficos. Es decir, que porque sí está en chino conseguir un medicamento sin receta. Así sí lo es, pero sabes que... Si tienes una infección, pues no hay manera, entonces tienes que acudir. Si tu médico no está, tienes que acudir a cualquiera de estas farmacias, que hay un médico que ni conoce tu historia clínica, que eso también es un tema. Te receta porque tienes gripita, ¿no? Entonces, híjole. Y también eso, o sea, el tema de gripita, como tú lo dijiste precisamente. Muchos, como dijo el doctor hace un momento, ay, pues a mí me sobró un poquito de pastillas de cuando me dio una infección y el doctor me mandó tal, yo me la voy a tomar, ¿no? Sin ir directamente al médico. Y realmente a lo mejor ni siquiera lo necesitabas. Como te dije hace un momento, era un virus que no le va a pegar en nada el antibiótico. O sea, no le va a servir para nada. En cinco de cada diez personas, el uso de algún medicamento es recomendado por un familiar. Cinco de cada diez. Y solo cinco por ciento por un médico o profesional de la salud. Doctor Jorge Antonio Aldrete, hablabas de un estudio que hicieron en nutrición. Compártelo con nosotros, es interesante este tema. Hace aproximadamente ocho o diez años, el Hospital de Nutrición hizo un estudio en el Departamento de Anestesia para ver cuántos pacientes que llegaban a cirugía estaban tomando algún medicamento fuera de la prescripción que le tenía el médico. O sea, eran pacientes que se operaban de cirugías programadas, vesícula, apéndice, alguna otra cosa. Y se descubrió que el 60 por ciento de los pacientes estaban tomando cosas que ellos no consideraban medicamentos. Entre ellos, sustancias con herbolaria o medicamentos naturistas, que por llamarles naturistas pensaban que eran inocuos. Ese 60 por ciento hizo que los pacientes tuvieran que retrasar a veces las cirugías o incluso cancelar las cirugías porque podían interferir con los medicamentos que el paciente requería para la operación. O pueden tener problemas con la coagulación o algún otro proceso de fisiológico de curación del cuerpo. Seis de cada diez pacientes. Les quiero dar el teléfono nuevamente. 01800 033 5050. Es atención a la ciudadanía de COFEPRIS. COFEPRIS es la policía de la salud. Si tú ves venta de medicamentos caducos, de lo que veas chueco, de medicamentos robados, de piratería en medicamentos, lo que sea, márcales que ellos establecen el operativo para deshacerse de ese cargamento. Es muy importante. Puede salvarle la vida a alguien. ¿Qué casos has visto? ¿Qué casos has visto cercanos, doctor Víctor Manuel Rangel? Casos cercanos, un paciente que llegó a consulta donde empezó con dolor abdominal, empezó en la mañana, un dolor bastante clásico, que él se conocía con colitis, entonces creyó que era lo mismo, y se empezó a automedicar con lo que él tenía en casa, analgésicos. Llega a la consulta, bueno, me habló de urgencia, ya eran como las ocho de la noche, y me decía es que el dolor no se me quita y al contrario, va en aumento. Como que ha remitido un poquito, pero cualquier cosa lo detona. Pues resulta que el paciente tenía apendicitis, no era la colitis común, ¿no? Entonces, afortunadamente este paciente llegó a tiempo todavía al consultorio. Pero no me dejan mentir, doctor, ¿cuántos pacientes llegan ya con una apéndice perforada, una peritonitis, o sea, un caso muy grave por automedicación en vez de ir con el médico a tu consulta? O sea, ¿no tomamos en serio la enfermedad? Realmente. Ese es el fondo, ¿no? Si estamos enfermos, no le damos la importancia de estar enfermos, porque entonces guardaríamos reposo, no nos automedicaríamos, para estar sanos y volver a estar bien, haríamos lo que nos dice el doctor. Entonces, ¿cuál es nuestra concepción de enfermedad? La automedicación puede ser válida con síntomas sutiles, cuadros probablemente agudos y todo. Alguien que le da diarrea, usted puede tomar un antidiarréico, una sola tableta. Pues si llevo tres días con diarrea, pues evidentemente la pastilla no está funcionando. Entonces, realmente cuando son síntomas que tienen poco tiempo, que no son de gran intensidad y todo eso, o predecibles, iba yo caminando, me torcí el tobillo y me lastimé, bueno, pues puedo tomar algún antiinflamatorio unos días, pero es algo que pude ver que se puede quitar. O sea, si pasan tres o cuatro días y el dolor no cede del tobillo, pues sí tengo que ir a ver a un médico. Entonces, puede ser válida la automedicación, pero bajo ciertas condiciones o cuadros muy específicos. Pero si el padecimiento es discapacitante, es intenso o tiene más de tres días de duración, seguramente esto tiene que ser visto por un médico. Ahora, entramos en un tema bien delicado. Internet. Totalmente. Yo estoy sorprendida que ahora es el médico de cabecera de las familias. Oye, fíjate que mi tía tiene lupus. A ver, búscalo en Google. A ver, qué le hace. Ay, qué barbaridad. Oye, fíjate que me salieron unas ronchitas, aquí en el... Búscale ahí en Google. Oye, y se volvió el médico de cabecera cuando no es un médico preparado. No, en lo más mínimo. Y hay pacientes que llegan en la consulta y te dicen, es que yo, o sea, tú le estás diciendo, usted tiene una infección en vías urinarias por esto y esto. Pero es que yo busqué en Google y ahí dice que no, que es esta otra cosa. Lo que quiero es este medicamento. Entonces, oye, no, espérate. O sea, Google no estudió medicina, yo sí. O sea, digo, creo, creo, ¿no? Yo tengo, para eso tengo el título. Ahora, aquí dice, por ejemplo, Patricia Rojas Real, es que no es fácil ni barato ir al médico. Habría que tomar en cuenta, digo, también hay pacientes que si prefieres comprarte, o no sé, un suéter de 500 pesos a ir a la consulta, digo, yo preferiría gastar 500 pesos en la consulta, irme a comprar un suéter y estar bien, ¿no? Y la gente debe tomar en cuenta que son seis años de carrera. Básica. Sí. Más cuatro de especialidad. Sí, es que tú no te vas a ir a operar con un carnicero porque te salga más barato el cuchillo, ¿no? En donde en el internado y en el servicio social uno ni siquiera tiene sueldo, no puede uno trabajar, a diferencia de otras profesiones como contadores o abogados que pueden trabajar durante el servicio social, nosotros no. Y luego tiene que estar en residencia, en donde uno trabaja 80 horas a la semana, a veces ganando lo mismo que puede ganar un albañil. Entonces, si la gente tiene que ver que el tiempo que uno invierte en adquirir una pericia, un conocimiento, una aptitud, tiene un costo. Dice Carmen, a mí me pasa... Un ejemplo. ¿Cuánto le cobra la chaparrita que le arregla el cabello antes de ir a la boda de una amiga? ¿800 pesos? ¿600? ¿De más, no? O sea, hay gente que involucra hasta más. Tiene preparatoria, probablemente un año de cultura de belleza. Requiere usted cita, le da propina, y no chista cuando le cobra. En cambio, si el médico llega y cobra 300 o 400 pesos, ¡ay, doctor! ¿Y por qué tan caro? Y todo eso. Es una diferencia amplísima de estudios, pero también hay que ver. A veces la gente privilegia las cosas estéticas sobre las cuestiones de salud. O sea, es lo que te digo. El tema de fondo es que no sabemos tratar las enfermedades. Es decir, la consecuencia de la automedicación del doctor Google, de la madre del muerto, tiene que ver con que no sabemos atendernos cuando estamos enfermos. Y deja tú lo de estamos enfermos. Porque no es solo ir al doctor, es seguir el tratamiento. Y si estamos hablando que el 60% de las personas no lo cumple, pues entonces imagínate. Y lo que te decía, o sea, no es nada más voy al médico cuando estoy enfermo. No tenemos esa cultura de prevención. El médico no es nada más para cuando me siento mal. Es para cuando estoy bien y quiero seguir bien. no voy a ir porque no quiero que me encuentre nada. Ajá, O sea, se dice exámenes de diabetes para ver en cuál ya la glucosa sale normal para que no tenga que ir al doctor. Exacto. Esa es lo que, ¿por qué cambia de laboratorio? Me gustaría que comentaran rápidamente el daño social, si es que lo hay, dice Gavier Zamora, que están produciendo los consultorios de las farmacias. ¿Es una bronca social o al contrario están solucionando un problema? En mi punto de vista, no puedo decirte cómo es ese médico. No los conozco. Puede ser un excelente médico o te puede tocar un muy mal médico. O sea, nunca he ido con ellos y no conozco mucho sobre ellos. Ahora, a fin de cuentas es un médico y lo que está buscando es curarte o ayudarte con tu enfermedad. Digamos que el factor ahí es el punto que decía el doctor hace un momento. No puedes ofrecer una consulta en 30 pesos porque entonces la población se va a acostumbrar a decir, pues es que el médico cuesta 30 pesos. Y si yo voy con un médico que me cobra 500, ¿por qué él me está cobrando 500 y el de la farmacia me cobra 50? Ese es el factor que yo vería que podría afectar socialmente. Gracias, doctor Jorge Antonio Aldrete. Que le dije, José Antonio, cuando llegó, te ofrezco una disculpa. Tus datos, Jorge Antonio Aldrete, si eres tan amable. Y tus datos, Víctor Manuel Rangel. Bueno, yo soy médico internista, soy expresidente del Colegio de Medicina Interna. y me dedico principalmente a la práctica clínica de la medicina y a la investigación médica. Que te encuentren como el doctor Jorge Antonio Aldrete. Sí, en correo electrónico es doctoraldretej.com. Víctor Manuel Rangel. Con mucho gusto. Me pueden encontrar en la plataforma de Doctoralia. Es una plataforma donde puedes encontrar médicos que estamos certificados. Ahí puedes teclear mi nombre como tal, Víctor Manuel Rangel Porcayo, y me encuentras. O puedes llamar a mi consultorio al 55-5362-09 o al 55-3135-75 en Clinimeth. Estamos en Polanco. Tenemos muchos lugares para atenderte. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Estoy impactada de la cantidad de historias que nos cuentan de gente que ha muerto por automedicación. La consultorio de farmacias tiene muchos bemoles. Son cerca de 20 millones de consultas al año que se dan ahí. ¿Cuántas? Más de 20 millones. ¿En las consultorios de farmacias? Sí, sí, sí. Tiene usted cerca de... Somos 340 mil médicos en el país. ¿Muy pocos? Más de 20 mil médicos trabajan para ese tipo de farmacias. Imagínese que usted a estas 16, 20 millones de consultas al año, usted los cierra en los consultorios y los traslada al sector salud. Le hace Iste, Seguro... Sería una maravilla. Sí, pero lo revienta. O sea, estos 20 millones de pacientes trasládelos al Seguro Social. No tienen forma. Es una consulta de aquí y ahora. No hay historias clínicas. Efectivamente le cobran poco, pero cada paciente sale con 4 o 5 medicamentos porque se va al síntoma, no a la causa. Y algunos medicamentos le van a funcionar. Entonces el paciente gasta más en la consulta, pero los medicamentos es un bonche, sí. Atención a la ciudadanía. Cofepri, 01800-033-5050. Si ustedes saben de medicamentos piratas, de venta de medicamentos apócrifos, de lo que sea, hablen, por favor, denúncienlo. ¡Suscríbete al canal!